Agenda Universitaria Hola, buenas tardes, mi nombre es Diana López Palomares, soy licenciada en química, catedrática de la asignatura de química orgánica en la carrera de nutrición. Hoy los alumnos están llevando a cabo la práctica sobre el conocimiento y uso del material en el laboratorio, así como las medidas de seguridad que se deben de llevar a cabo en el mes. Ellos llevan comúnmente prácticas. Agenda Universitaria